Yo no voy a mentir cuando digas que todo es cierto Yo no voy a mentir cuando digas que debí luchar con tu cuerpo Con tu cuerpo, con tu cuerpo, con tu cuerpo Los dos cubiertes, vivos y guías con una pena Ya pensaba que todo, este río que te conozca El otro pasado puede contar y no te arrepí Ya se encontraron viento y marea, eso yo lo vi 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 Yo no voy a mentir cuando digas que todo es cierto Yo no voy a mentir cuando digas que debí luchar con tu cuerpo Con tu cuerpo, con tu cuerpo, nena Con tu cuerpo Los dos te enfurecen y vos te guías con una pena Y a pesar de todo, este río que te corre en contra Pero el otro pasado puede contar y no te arrepí Ya se encontraron viento y marea, eso yo lo vi Eso yo lo vi Eso yo lo vi Eso yo lo vi ¡Feliz ojo! Gracias, muchas gracias. El partido salió al revés. De nuevo falló el diez. Y una pelota que nunca entraba al palo y afuera. Y un penal que no voló. Me lleva siempre la pasión. Rambiéndome la garganta, un hito de gol. Ganes o piernas, hoy estoy contigo desafiando al destino. Pase lo que pase, hoy estoy con vos. Porque te llevo en el alma y en el corazón. Porque espero una semana para cantar con vos. Amor por la camiseta es lo que siento yo. Y vuelvo para el estaje, porque así sos vos. Vos sos el campeón. Te subiste al caballo y no sabes cabalgar. Y te crees actor y no sabes ni actuar. Si criticas a Dios, si no hay salvación. Miras solo tu ombligo, te sientas bien algodrona. Hices un discurso con tan poca saliva. Y los esclavos que siguen, sin saber a dónde vas. Te crees invencibles, viviendo de los demás. Vas tomando corriente, dejando sin energía. A los demás, a los demás, va secando sin energía. A los demás, a los demás, a los demás. Vas secando sin energía, a los demás. A los demás, a los demás, a los demás. A los demás, a los demás, a los demás. No ganas en ninguna batalla. No ganas en ninguna batalla. No sos un conquistador. No sos un conquistador. Lo que tenés en bandeja te lo dieron. Y vas tomando corriente. Y vas tomando corriente, dejando sin energía. A los demás, a los demás. Va secando sin energía. ¿Va secando sin energía, a los demás, a los demás. Va secando sin energía, a los demás. ¡No! Muchas gracias, buenas noches amigos. Somos Chida Rock. Las pastillas que me tomé Y ese viejo disco que encontré Mirado estoy en mi colchón Tomándome un vino Yo la paso mejor ¿Para qué mentirles? No necesito a ninguna dama Que me ponga ningún collar que ya No me van a domesticar Solo busco a una dueña No necesito a ninguna 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 Y no necesito a ninguna Que me piden no me ponga ningún collar que ya no me van a domesticar solo busco a una dueña cuando quiero garchar no me van a domesticar no me van a domesticar no me van a domesticar hoy encontré colores que anuncian en mi ser no me van a domesticar 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 y desde acá son amigos desde hace años que empezamos juntos que me fui de callejeros y estuve con una banda llamada del ito y siempre arrancamos el mismo tiempo y tocando hace muchos años así que hoy va a ser entre amigos y bueno estábamos muy cómodos estar acá con la gente, así que vamos a disfrutar el show desde acá. Y como come un cerdo y no me importa si otro le manda el pan, no reconozco a mis hijos, los padres míos no lo van a heredar, no, porque lo mío es mío y también mío lo de los demás. Y soy vicioso, jugador y mujeriego, soy peor que lo peor y no lo niego. Soy vicioso, jugador y mujeriego, aquí tengo mi único problema, mi trabajo. Soy vicioso, jugador y mujeriego, aquí tengo mi único problema. No puedo ni imaginar, deseo a la mujer, al prójimo y al prójimo, lo deseo igual. Porque lo mío es mío y también mío lo de los demás. Y soy vicioso, jugador y mujeriego, soy peor que lo peor y no lo niego. Soy vicioso, soy vicioso, jugador y mujeriego, mi único problema es mi trabajo que no me deja actuar. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de venir a disfrutar con la gente de Mendoza. Gracias a Meli, a Cintia. Y bueno, para vos, Pepo. Y soy vicioso, jugador y mujeriego, soy peor que lo peor y no lo niego. Soy vicioso, soy vicioso, jugador y mujeriego, mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz. Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz. Mi único problema es como suelo es... Y el trabajo de pastor unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La verdad que hay mucho público en toda la zona del país, en todas las regiones y hasta en Uruguay, Paraguay. Siempre está el apoyo de la gente y bueno, gracias a ello estamos tocando y seguimos adelante a pesar de todo lo que nos pasó. Porque siempre nos brindaron una mano haciendo banderazos y haciendo un montón de cosas. Así que estamos muy agradecidos del apoyo de la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Mendoza para mí es una de las provincias que más me gusta, siempre, que toco en callejero y estoy como en mi casa, tengo muchos amigos ahí. Somos re fulero, ¿eh? Y son muy fieles también, ¿no? Igual que todo, pero no, Mendoza es algo parte. Así es tu nombre, pero nunca te arreglaré con la revolución. Te levanto por la luz, la verdad, muy bien, hasta la pausa, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, cuando soy a presión, como la razón, cuando me faltan razones, como el tren que se mete en las nubes. Somos re fulero, ¿no? Porque así estamos, no existe, ni idea ni idea, mi importuna. Si la memoria Chau y su voz Sabe, no, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Bueno, le mando un saludo a todo Mendoza y bueno, ojalá que vengamos seguido porque amamos los mendocinos. ¡Wow! Gracias, Helio. No, nada. Muchas gracias. ¿Voto ahora? Dale. Bueno, el tema se lo hago adivinar a toda la gente de la justicia. ¡Fari! 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 ¡Fari!